Jesús es mi pastor. La diócesis de Garagoa y el Instituto de Pastoral Ministerial Impami presentan su programa Sembradores de Esperanza. Un programa al servicio de la educación de los agentes de pastoral y personas de buena voluntad. Yo creo en Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. ¿Qué tal queridos amigos y amigas? Señora Jenny, me da mucho gusto encontrarla una vez más aquí en el Instituto de Pastoral Ministerial. Muchas gracias padre y cordial saludo para todos los oyentes que a esta hora están en sintonía. Desde la diócesis de Garagoa con este programa Sembradores de Esperanza, el Instituto busca sembrar en sus corazones valores cristianos, seguir las huellas de nuestro amado Señor Jesús, valores éticos y morales. Agradecer a esta emisora que nos permite llegar hasta sus hogares y de esta manera formarnos como Dios quiere que nos formemos, como personas, como cristianos y así poder tener una respuesta positiva al día a día porque el Señor se nos manifiesta en todo momento, ¿verdad señora Jenny? Así es padre. Y es bueno prepararnos. Señora Jenny, ¿sabía que nuestra diócesis se está preparando para la celebración de los cincuenta años? Claro que sí padre y me parece que le contemos a nuestros oyentes cómo será esa preparación. Bueno, para cada año se va a desarrollar un tema especial de trabajo pastoral que será seguido por cada uno de los párrocos y ustedes van a escuchar a sus párrocos una y otra vez. Por ejemplo, este año se va, va a haber una apertura para iniciar este trabajo de preparación. ¿Cuándo es señora Jenny Suercé está enterada? Bueno, esta apertura se va a hacer el 26 de abril de este año en la parroquia de la catedral. Y en cada una de las parroquias, por eso sigamos a San Pablo en la segunda carta a los corintios que nos dicen, nos dice, anímense y vivan en armonía. Esto se logra en la familia y también en las pequeñas comunidades, ¿cierto? Sí, claro, para este año también como ya estamos en proceso de formación de comunidades, unas iniciando, otras en camino, también se nos invita para el 16 de octubre. Hay que tener en cuenta estas fechas. El 16 de octubre vamos a tener un encuentro de comunidades. Entonces, para que vayamos apartando ese día y poder participar animados de ese encuentro. Entonces, la acción pastoral para este año, ¿cuál tenemos, señora Jenny? Bueno, recordemos que la acción pastoral es la parroquia. Y vamos a trabajar especialmente los valores de la comunión y la participación. Y sabía que tenemos un tema, ¿verdad, señora Jenny? Así es, padre. Yo voy a decir la primera parte y su merced dice la segunda. Y allá los oyentes también. Ojalá que se escucha hasta este lugar donde nosotros estamos dirigiéndonos. La parroquia. Comunidad en camino de santidad. Eso, muy bien. Que ojalá sintamos que eso es de verdad así. La parroquia es esa comunidad de comunidades que va en camino de santidad. Y desde aquí decirles que en las comunidades es donde buscamos que haya muchos estudiantes porque quieren conocer más de cerca a Jesús, ¿verdad, señora Jenny? Claro. Buscamos la manera de que nos formemos para así prestar nuestro servicio sin mancha a nuestra parroquia y pues obviamente al mismo Dios que es a quien le debemos servir. Porque es que en las pequeñas comunidades se hace necesario que haya un coordinador, que haya un catequista, que haya un evangelizador y para eso se necesita formación. ¿Y quién los forma? El Instituto de Pastoral Ministerial. Para eso estamos aquí. Es el Instituto de la Diócesis y quiere llegar a su corazón, pero mirando ese corazón donde habita nuestro Señor Jesucristo y que desde allá ustedes puedan ser luz para todos los hermanos. Bueno, y para el 2024, ¿qué tenemos, señora Jenny? Listo, Padre. Para ese, bueno, como el primer año lo vamos a tomar del 26 de abril de 2023 al 26 de abril de 2024. Ahí finalizaríamos nuestro tema pastoral de la parroquia y continuaríamos en el año 2024 con el tema opción fundamental por los pobres. Claro, esto ha sido desde siempre el cuidado de los pobres, ha sido la preocupación desde siempre. Y cuando estuvo nuestro Señor Jesús hecho hombre aquí, en su vida pastoral, él se preocupó. Era su actividad número uno, los pobres. Y encomendó a los discípulos preocuparse por los pobres. Y luego la iglesia, pues, a través de los años se ha venido preocupando por los pobres en todo momento. No es la excepción este tiempo y en nuestra diócesis de Garagoa tenemos una bienaventuranza. Dichoso el que cuida del pobre, nos dice el Salmo 41, verso 2, y yo diría porque de ellos es el reino de los cielos. Así que, querido hermano, hermana, cuidemos de nuestros más necesitados allí en la parroquia. Por eso, ¿el valor cuál es, señora Jenny? El valor, entonces, para este año 2024 al 2025, hasta el 26 de abril de 2025, sería la solidaridad. La solidaridad. Y va a haber un lema para todo el año y que seguramente nosotros no lo vamos a aprender y desde ya se lo vamos a dar a conocer. Del hermano pobre cuidemos. Y más misericordia obtendremos. Está pegajoso ese lema, pero hay que ponerlo en práctica. Hay que ponerlo en práctica, que se nos pegue hasta lo más profundo del corazón, más allá de los tuétanos. Del hermano pobre cuidemos. Y más misericordia obtendremos. Eso es. Y hay una actividad también importante, ¿no? Hay actividades importantes a las que se nos invita. Así es, el Papa Francisco viene desarrollando la Jornada Mundial de los Pobres y ese, pues acá en la diócesis también se ha realizado estas jornadas. Pero vamos a resaltar mucho más esa Jornada Mundial de los Pobres, que es el tercer domingo del mes de noviembre. Entonces, para ese 17 de noviembre tendremos actividades en razón a esta jornada. Bueno, señora Jenny, de verdad que esto es motivo de mucha alegría, de mucho gozo. Sentir que la diócesis de Garagoa va a cumplir sus 50 años. Ya tenemos, es una diócesis joven y realmente 50 años. Y recordar a nuestros obispos. ¿Cómo es que se llamaba el primero obispo? Monseñor Juan Eliseo Mojica Oliveros. ¡Qué bien, oiga, señora Jenny! Su merced sí tiene una memoria, pero es muy buena. Y realmente es por eso que el Instituto de Pastoral Ministerial se llama así, en honor a él. El primer obispo. Y él, pues recordando, hizo cosas extraordinarias aquí en la evangelización. Y también, digamos, instaló esta curia episcopal y Kirachín, una casa de retiros. De verdad que recordarlo a él y con ese amor, ¿no? Padre, yo quisiera anotar también, ya que su merced dice, pues como estamos en modo de preparación, entonces es bueno que de pronto se vayan las personas que, digamos, cumplan 50 años de casados, de bautismo, nos pudieran ayudar acercándose a la parroquia, al despacho e informar, de tal manera que la diócesis le pueda hacer un reconocimiento a cada uno de ustedes, porque gracias a ustedes existe la diócesis. Entonces, en cuanto a sacramentos, Monseñor decía que también de vida, puede resaltar esos 50 años que son de mucho trabajo y en agradecimiento a todo lo que se ha podido realizar durante este tiempo en esta diócesis. ¡Qué bueno, señora Jenny! ¡Qué vida tan bonita! Sí, que ojalá comencemos desde ya a decirle a los párrocos, a mí me bautizaron en esa fecha, fui confirmado, celebré mi matrimonio, hubo estas actividades, cosas por el estilo. Bueno, y para el año 2026, en este camino de preparación hacia los 50 años de nuestra diócesis, ¿qué tiene nuestra Madre Iglesia Diosesana de Garagoas, señora Jenny? Bueno, para ese año del 26 de abril de 2025, al 26 de abril de 2026, vamos a dedicar ese año a un año mariano, ya que esta iglesia es muy mariana, entonces también vamos a dedicar la acción pastoral a María. ¡Qué bueno! Y con Lucas, el evangelista San Lucas, podremos decir, dichosa tú que has creído, y ustedes, queridos hermanos oyentes, que hacen parte de esta gran familia diócesis de Garagoa, que han sido bautizados, confirmados, que han celebrado su santo bautismo, y que algunos de nosotros nos hemos hecho sacerdotes aquí en esta diócesis, podré sentir que dichosos también, porque hemos creído. ¡Qué bueno! Entonces, ¿cuál es el valor para este año, señora Jenny? La esperanza. La esperanza. Con la Madre de la esperanza, pongamos en Cristo nuestra confianza. Ese es el lema que nosotros vamos a manejar durante este año. Y por supuesto que también hay actividades, pero hay una que es bien sobresaliente. ¿Cuál es? El Congreso Mariano. Allí vamos a tomar, desde la parroquia de Miraflores, hacia Zetaquira. Sí, es posiblemente esa actividad la que se tiene prevista, como haciendo una peregrinación, allí a visitar la Santísima Virgen, que se encuentra en un lugar muy bonito, en un cerro muy bonito. Allí vamos a ir, si Dios nos da vida y licencia. Y también, pues, fortalecer los grupos legionarios, que las jóvenes también se vinculen, porque hay muchas mujeres ya adultas, mayores. Entonces, qué bueno que se vincularan adolescentes y jóvenes para que se fortaleciera este grupo de legionarios que hace muy bien a nuestras comunidades. Claro, y las hijas de María. Las hijas de María. Desde niñas, ellas consagran su vida a María. Y para mantenerse siempre puras ante la presencia de Dios y, sobre todo, recuperar ese valor de la virginidad y llegar a su matrimonio entregando ese valor y reservándose para su esposo. Esto tiene una connotación bastante profunda. Y qué bonito que nosotros vivamos esos valores que hoy en día, pues, dicen que están llamados a recoger, pero no, que Nuestra Madre Santísima nos ayude. Bueno, señora Jenny, vamos al año 2027. Así es, del 26 de abril de 2026 al 26 de abril de 2027 vamos a trabajar en un año misionero. Id por todo el mundo y proclamad el Evangelio. Esta es la tarea de la Iglesia, señora Jenny, queridos oyentes. Esta fue la tarea que nos dejó Nuestro Señor Jesucristo. Es lo prioritario para la Iglesia. De tal forma que la acción pastoral, ¿cuál es? La fe. La fe que se transmite. Y el valor, la fe, ¿verdad? Por eso decimos, este sí es el lema con el que llegó nuestro obispo aquí a la diócesis de Garagua. Saliendo a la misión. Casa a casa, corazón a corazón. Qué bueno. Bueno, y para el año 2028, así a grandes rasgos, para contarles a nuestros queridos oyentes, ¿cuál es el proyecto que tiene la diócesis? Bueno, todo esto nos estamos preparando para el gran jubileo, para la conmemoración de los 50 años de nuestra diócesis. Y la vamos a resaltar con lo más importante, que es la Eucaristía. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. ¿Cómo no estar alegres si la Santa Eucaristía es el centro de nuestra diócesis, de nuestra iglesia diosesana, y es el culmen de nuestra diócesis? Por eso, en las parroquias, en la mayoría de las parroquias, tenemos un lugar para ir a hablar allí con Dios. Tenemos la capilla, nuestro amo. Y por eso, también en la mayoría de las parroquias, el sacerdote tiene un lugar donde oraron los sacerdotes que están allí, y es el oratorio propio para el sacerdote. Son cosas que se han ido implementando para que fortalezcamos nuestra fe. De tal forma que, ¿cuál es la acción pastoral para este año? La acción pastoral es la Eucaristía. Vamos a trabajar mucho la Santa Eucaristía. ¿Y el valor cuál es? La alegría. Por eso el lema es Jesús, Eucaristía. Eres nuestro pan de cada día. Claro que sí, el pan de la vida. Bueno, queridos amigos y amigas, recordarles que ojalá se acerquen allí a la parroquia y hablen con su párroco para que ojalá en estos años de preparación, todos en la parroquia ya tengamos nuestro comité vocacional para que de los pequeños, para que de las pequeñas comunidades broten, ojalá, muchos jóvenes y niñas, jóvenes que le digan sí al Señor, niñas que le digan sí al Señor y que se entreguen a servirle a la iglesia. Recordarles también que el Instituto de Pastoral Ministerial ofrece a las pequeñas comunidades formación en los ministerios. ¿Qué formación y para qué ministerios ofrecemos desde el Instituto de Pastoral, señora Jenny? Claro que sí, padre. Bueno, ofrecemos el Ministerio de Electorado, el Ministerio de Liturgia, el Ministerio de Salud, de la Escuela de Formación Básica de la Fe, el Ministerio de Catequesis de Adultos, de Pastoral del Adulto Mayor, el Ministerio de Pastoral Social, el Ministerio de Familia, el Ministerio de Jóvenes, Ministros Extraordinarios de la Comunión, el Ministerio de Evangelización y Ministerio de Comunidades. Qué bueno. Este Ministerio de Comunidades, tal vez, sí, están en la pequeña comunidad y están escuchando a su párroco, pero hay personas que son bien inquietas y dicen, bueno, yo quiero formarme más a fondo. Quisiera saber en qué consiste todo esto, porque el párroco, pues sí, nos está ayudando y aquí ya formamos la pequeña comunidad, pero quisiera profundizar más, pues hay un instructivo para pequeñas comunidades y así el coordinador o aquel que va a ser el evangelizador puede estudiar y va a profundizar más. Y si alguna persona que no está en pequeña comunidad, pero que quiere ser el director de una pequeña comunidad y habla con su párroco y le dice, bueno, yo todavía no quiero empezar propiamente porque quiero formarme en el Instituto de Pastoral Ministerial, tenemos... El Instructivo para Pequeñas Comunidades. ¡Qué bien! Bueno, señora Jenny, hemos llegado al final de nuestro programa Sembradores de Esperanza. Que el Señor haya hecho lo necesario en cada uno de sus corazones, queridos amigos y amigas. Que la Virgen Santísima los cubra con su precioso manto. Que el Santo Espíritu de Dios permanezca siempre en sus corazones y en cada una de sus familias. ¡Feliz día para todos! Impami Formación integral e interdisciplinaria Sois la semilla que ha de crecer, sois la estrella que ha de brillar, sois levadura, sois grano de sal, antorcha que debe alumbra, sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a ganar, sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a niar. ¡Viva amigos por el mundo! ¡Agnunciando el amor! ¡Pensajeros en la vida! ¡De la paz y el perdón! ¡Sed amigos los testigos de mi resurrección! ¡Y llevando mi presencia con vosotros estoy! Sois una llama que ha de encender resplandores de fe y caridad, sois los pastores que han de llegar al mundo por sendas de paz, sois los amigos que quise escoger, sois palabra que intento gritar, sois reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. ¡Viva amigos por el mundo! ¡Agnunciando el amor! ¡Pensajeros en la vida! ¡De la paz y el perdón! ¡Sed amigos los testigos de mi resurrección! ¡Y llevando mi presencia con vosotros estoy! Sois fuego y savia que vine a traer, sois la ola que agita la mar. La levadura pequeña de ayer fermenta la masa del mar. ¡Una ciudad no se puede esconder ni los montes se han de ocultar! ¡En nuestras obras que buscan el bien los hombres al padre verán! ¡Viva amigos por el mundo! ¡Viva amigos por el mundo! ¡Anunciando el amor! ¡Viva amigos por el mundo! 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 La diócesis de Garagoa y el Instituto de Pastoral Ministerial INPAMI presentaron su programa Sembradores de Esperanza. Un programa al servicio de la educación de los agentes de pastoral y personas de buena voluntad. ¡Aleluya! ¡Aleluya!